Evidentemente, bueno, primero vamos a ver si se aprueba esta reforma de la ley del aborto porque ahora ya pasará su tramitación parlamentaria, lógicamente ya la voluntad del gobierno es que se apruebe pero evidentemente dependerá ya de las fuerzas políticas a ver en qué términos se aprueban porque ahora habrá enmiendas probablemente al texto de la ley y yo no sé si alguna de esas modificaciones puede incluso incidir sobre la resolución que pudiera hacer el Tribunal Constitucional pero desde luego lo que no es de recibo es que el Tribunal Constitucional tarde más de 10 años prácticamente vamos ya para 12 años en emitir una sentencia sobre algo que afecta a la mitad de la población o a más de la mitad de la población que somos las mujeres que son nuestros derechos sexuales y reproductivos es que tener esta sentencia en un cajón durante tantísimos años la verdad que es algo también que sorprende y que no debiera ser.